Esta canción se la estamos dedicando a nuestra Virgen María, nuestra Madre del Cielo, la Morenita del Tepeyac, la Virgencita del Tepeyac, nuestra mamá, este lugar se llama El Rincón Guadalupano, así es que esta canción todos vamos a dedicársela a nuestra Madre del Cielo, la Virgen de Guadalupe. A ver, a ver, a ver, otra, 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 otra vez. Algunos vienen llorando una pena. De nuevo, de nuevo, una, dos, tres, échale, ráscale. Algunos vienen llorando una pena. Otros siempre solitos veo caminar. Algunos te traen sus flores como prerenda. Otros solo son llorando te pueden dar. Hay quien se viene pidiendo un milagrito. Otros su mamá la vienen a pagar. Y sé que hay quien se viene cuide por su angelito. Que sabe que allá en el cielo contigo está. Virgen. Virgencita del Tepeyac, yo vine a agradecerte, pues se que a todos. Vas a escuchar, Virgen, Virgencita del Tepeyac. Cúbrenos con tu manto, con tu amor, mamá. ¡Ea! ¡Que se oiga! Esta canción va dedicada a nuestra morenita, morenita del Tepeyac, la Virgen de Guadalupe. A quienes vienen de lejos a prometerte su conversión, les duele más su pecado que andar descalzo bajo del sol. Y un joven a su abuelita, la va ayudando a no tropezar. No sabe que su viejita es quien va enseñándolo a caminar. La Virgencita del Tepeyac, yo vine a agradecerte, pues se que a todos vas a escuchar. Virgencita del Tepeyac, cúbrenos con tu manto, con tu amor, mamá. Mamá, mamá, mamá. ¡Ea! Mi hermano, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues este es el himno a nuestra Virgencita del Tepeyac.